hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrota a la crisis nuestro canal fue creado para enseñarlos a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet la mejor página para conseguir referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrota la crisis sin duda en mi canal de youtube tengo un vídeo explicando que porque es la mejor página como registrarnos y aquí en derrota crisis en afiliado esta parte pone vídeo ayuda podemos echarle un vistazo y también ver cómo registrarnos cómo activar nuestra cuenta cómo poner los links etcétera etcétera y dicho esto vamos con la aplicación en el vídeo de hoy vamos a explicar en una de las noticias vamos con el lado de noticias de mx world mx world lo teníamos antes de derrota la crisis pero lo hemos quitado por porque han hecho las cosas que no nos han gustado nada entonces lo hemos quitado de sergio salvador este polar de derrota la crisis la ha quitado y nosotros y yo por lo menos estoy de acuerdo porque una de las de las páginas que ha hecho las cosas muy mal a mi parecer sin avisar era antes mx mx resales se llamaba antes dijeron que va a pasar a mx world iba a empezar con las cosas digamos gratuitamente no hicieron eso y pusieron membresía de pago entonces para poder cobrar había que pagar cinco dólares que lo vamos a ver ahora entonces en diciembre como por aquí vamos vamos a comenzar diciembre con una de las noticias al año y no por ello tiene que ser buena noticias mx world vale las comisiones han disminuido en la última semana de mx world han añadido tiene hay que verificar la cuenta y tenemos que pagar cinco dólares con saldo externo o sea no vale saldo que tengamos en la cuenta eso no tiene que ser saldo de fuera que eso tampoco nos gusta entonces si por si esto no fuera poco acaban de sacar una membresía que por el motivo y dan la explicación de por qué las comisiones están disminuyendo cada día más membresía de mx world en primer lugar vamos a verlo como estáis viendo aquí aquí están todas las membresía de mx world que no nos han gustado nada entonces le podéis hacer un vistazo esta forma de este por lo voy a dejar debajo del vídeo para que les haya un vistazo y derrota crecífileo también aquí siempre damos las mejores noticias de todas entonces aquí existen 8 membresía diferente vale cada membresía tiene cinco partes y de izquierda a derecha quedan de la siguiente manera podemos ver el precio de la membresía así como su duración son los porcentajes que vamos a ganar cuando nuestros referidos compran publicidad a lo largo de tres niveles de profundidad entonces el tercero vamos a quitar esto el porcentaje de ganancias de los aspac cuarto cantidad máxima que podemos retirar cada 24 horas y quinto cantidad máxima de aspac para que lo sepáis entonces en mi opinión y medidas a tomar creo que la cosa no pinta bien verificación de las cuentas no nos gusta nada porque tenemos que pagar cinco dólares de saldo externo para verificar la cuenta cuando una verificación de cuenta siempre tiene que ser gratuita a mi parecer esta membresía con las cuales recortan de manera considerable las ganancias de los usuarios gratuitos también es verdad porque si hay que pagar encima para ganar dinero para pagar de bono medidas a tomar vamos a ver ganar dinero gratis que es lo que empezamos a comenzar a trabajar se vuelve muy difícil por lo tanto se retira de la sección ganar dinero viendo anuncios y se introduce en la sección inversión se le califica con una sola estrella y retirando lo que se pueda queda pero como estáis viendo en inversión tampoco porque vaya a ver que también lo hemos retirado de inversión para que lo sepáis esto se ha tomado se ha quitado por completo entonces se irá observando detenidamente para ver su evolución y como vimos que su evolución no iba para arriba sino para abajo pues la hemos quitado completamente derrotada crisis aquí nada más queremos las páginas mejores más fiables y las que más se vaya a ganar si por el movimiento está no vamos a considerar gratuita y encima tenemos que pagar por mercías entonces a nosotros nos va a costar muchísimo porque esta página la dijeron que iban a empezar a hacerla gratuita y por lo visto la han puesto de inversión todo pero por el momento la hemos quitado para que lo sepáis una de las noticias de diciembre del año entonces para que te lo tengáis en cuenta que esta página la hemos quitado de derrotada crisis y que sepáis que si queréis empezar a ganar dinero aquí vais a tener que invertir eso por tenerlo por en cuenta si tenéis alguna duda debajo del vídeo me lo ponen en comentarios nos ayudará muchísimo gusto bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con los otros vídeos y le podéis dar cedito que está para arriba no cuesta nada me hace un favor un montón de ganas bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en próximos vídeos en adiós